En tres direcciones, en la atención precisamente a las personas que así lo requieren y que en muchas de ellas son los más vulnerables. Viene a estarse aquí la Procuraduría, la atención alimentaria y también desarrollo a la comunidad y desarrollo familiar y humano. Entonces, es una atención muy especial para los diferentes municipios, para las diferentes áreas y yo creo que también es un lugar muy digno. Recordemos que el antiguo edificio fue como una bodega de Conazupo, donde tenía sus techos de lámina y donde era pensado para una población mucho menor. Ha ido creciendo nuestro Durango en 40 años y bueno, ya era muy complicado estar en ese edificio donde ya los pasillos tenían escritorios. Por ahí hay algunas imágenes de que sí estaba ya muy muy difícil. Así que qué maravilla dejar un lugar digno para los trabajadores, pero mejor aún para los usuarios que vienen con alguna situación complicada pues de violencia, de las diferentes atenciones que se dan. Bueno, concretamente estamos aquí en el área de Procuraduría y cuando hay violencia, cuando hay descuido, cuando hay omisión de cuidados, cuando hay todo este tipo de situaciones, pues queremos proteger a los usuarios de una manera especial. Qué bueno que hay este edificio tan lindo y que es para nuestra gente. Son más de 1.200 familias las que trabajan aquí, 1.200 trabajadores, 1.200 familias que van a estar en un espacio muy digno de trabajo. ¿Cuántos usuarios se esperan que atiendan en este espacio? Bueno, ese tema sí, yo creo que ahorita no lo dan aquí los directores, porque sí es muy variable. Sí, sí es muy variable. Por ejemplo, en lo que se refiere al apoyo alimentario, ese va a los 39 municipios, pero nosotros nos basamos especialmente en los padrones que ellos presentan. Son 60.000 familias las que se ayudan de una manera especial y aparte hay, por ejemplo, pues apoyos extraordinarios. Bueno, eso lo traen ellos de una manera especial. Entonces, cada área trae como que sus números, ¿no? ¿Pero ya se van a ir a la medicina? Ayer se vinieron ya con todos sus carpetas, con parte de sus materiales. El día de hoy empiezan a laborar aquí en este espacio. Gracias, señor.